Fernando Iglesias, ¿cuál es tu mirada sobre estos primeros tuits? No, me parece que... ¿Sabés a qué me hace acordar? ¿Te acordás de aquella conferencia? Creo que era una reunión del G20, del G20, en que Cristina ve venir a Obama con la mano así, y trata de darle la mano, y Obama pasa de largo derecho y le da la mano a otra persona. Bueno, Cristina se quiere subir a una foto en la que no está. Ya, cuando Biden hace un llamado y dice, en el mundo, ya no es una cuestión de izquierdas y derechas, es una cuestión de las democracias, entendidas como democracias liberales, republicanas, y los autoritarismos y las autocracias, y obviamente pone de ahí que lleva a Putin, a quien definió como un asesino, o a China, está muy claro de qué lado está Cristina, está de ese lado, no hay más que ver las vacunas que nos dan a los argentinos, a la China y la rusa, ¿dónde está la Pfizer? Entonces, todo es un gesto de gente que simula no entender, o que tiene un nivel de deshonestidad, y sobre todo de incoherencia. Porque si realmente esa es su visión, no se entiende por qué, por motivos ideológicos, entre otros, dejaron afuera la vacuna Pfizer. Para poner un ejemplo muy simple, quizás sea porque las empresas americanas tienen sanciones muy duras por casos de corrupción en el extranjero, incluida la suspensión en la bolsa, porque el mercado argentino es muy chiquitito, como para correr riesgos, y por lo tanto había algunas cosas que no funcionaban, y eso se encubrió en, nos piden como garantía los hielos continentales, cuando es evidente que a todos los países una empresa le pide garantías con respecto a lo que está entregando, garantías de pago, sobre todo a la Argentina que nunca paga. Para hacer un breve repaso histórico, esta idea de la sustitución de importaciones que arrancó con una idea peronista a mediados del siglo pasado, ¿en dónde terminó? En que hoy se suponía que no había que comprar importado y que había que producir acá para evitar justamente las crisis de balanza de pago, porque las importaciones eran malas. Hoy las importaciones argentinas, esto hay que decirlo porque siempre se ignora, es un dato crucial, la gente piensa que se importan productos terminados, el 85% de las importaciones argentinas son no de productos terminados, sino de bienes intermedios, es decir, de cosas que se utilizan para poder producir, solamente el 15% son bienes terminados. Es decir, que si vos paras las importaciones, como sueñan estos muchachos, lo que paras es la producción. Y además la industria, que fue el sector privilegiado por ellos, es el único sector económico que consideran que era el que iba a llevar para adelante la Argentina, no solamente no la llevó, sino que la estancó. Se llegó a tener, y esta cifra la daba el autor de la idea de vivir con lo nuestro, Aldo Ferrer, un déficit anual de 30 mil millones de dólares industriales. Es decir, que entre lo que la industria vende al exterior y lo que importa para producir, había 30 mil millones de dólares. ¿De dónde creen que sale? ¿Por qué creen que faltan dólares? ¿De dónde creen que salen? Salen del campo, salen de los servicios avanzados, de la gente que trabaja con una computadora y que exporta, y llegó a exportar 6 mil millones de dólares. Toda la economía argentina está sometida a un concepto industrialista. Que la industria es una parte de la economía, sí, como no, es importante, sí, como no. Pero esta idea de que es la única, y de que hay que protegerla, y que hay que sacrificar todo a eso, es lo que nos llevó a esto. A una industria que no se desarrolló, y a un país que está sometido a ella. A todos los países que les ha ido bien, a todos, han tenido una cosa elemental, que es la combinación de políticas estatales y mercado. Estado y mercado, como complementarios y como dos caballos que tiran del mismo carro. Los países que han apostado solamente al Estado, a Europa del Este, no les ha ido bien. A los que han apostado, a esta teoría ultraliberalista de que solo el mercado, tampoco le ha ido bien y ha provocado grandes crisis. Ahora, cuando uno ve un poquitito, quizás debía remontarse a donde empezó el New Deal americano, ya que arranca con Roosevelt, y arranca con un gran plan de infraestructura. Quizás no se acuerda porque ellos a la infraestructura no hicieron nada, y quizás otro gobierno apostó a la infraestructura que es base para el desarrollo. Pero déjame citarte esta estadística que hoy, la publican hoy, está tomada de datos del Banco Mundial, los últimos 40 años de cómo evolucionó el PBI per cápita en Latinoamérica. Los tres primeros países. Chile aumentó el PBI per cápita a 161%. Colombia, 94,9%. Uruguay, 91,8%. Los tres primeros. Los tres últimos. Venezuela, menos 75,8%. Argentina, perdón, más 7,5%. Brasil, 24%. Los tres últimos, los tres primeros. Repito, Chile, Colombia, Uruguay. Los tres últimos, Venezuela, Argentina y Brasil. Si no entendemos la importancia de la producción, y la importancia de apostar a la producción, y de apostar a cosas que no se solucionan en un año, se solucionan en el mediano y en el largo plazo, este país no tiene destino, porque estamos siempre condenados a repetir esta situación en la que está en el gobierno, que es, o aplica un ajuste doloroso sobre gente que ya la está pasando mal, o lo posterga, mete de nuevo con presas, o ya presión, y después tenemos un Rodrigazo, un 2001, cuando ganan con el 54%. Lo primero que dicen es sintonía fina. O sea, sabían... Eso no duró. Sabían perfectamente que así como estaba, no duraba, y que se iba una crisis. ¿Y qué hicieron? Duró dos semanas, y después salieron con Cristina, desde Rosario, Monumento a la Bandera, diciendo, vamos por todo. Y ese vamos por todo fue Kicillof. Ese fue el vamos por todo. Y esos fueron cuatro años. Desde ese 2011, desde esa decisión, desde ese 2011, desde ese momento, la economía argentina está parada. No creció nada. Cero. Crecimiento, cero. Llevamos una década clavados ahí, en el vamos por todo, en vez de hacer la sintonía fina. Y en la relación con la opinión pública, no gestiona ni el buen momento, ni el mal momento. ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Porque terminan perdiendo elecciones. Después se disfrazan, cambian, vuelven a ganar elecciones, pero en definitiva las terminan perdiendo otra vez. Pero tienen, ¿sabes? Un gran éxito del populismo, que siempre, esto que decían antes, siempre han logrado convencer a los ciudadanos argentinos, a buena parte de ellos, de que el problema de que tengan poco, es que hay otros que se lo sacaron. Se llama juego de suma cero. Voten estrecho, colinas... Y el problema es el que está acá, que Chile creció, que es un país como nosotros, Chile, no Noruega, creció 160% en PBI per cápita, en dólares, cuando nosotros crecimos 7% en los últimos 40 años. Por eso somos pobres. Está bien, pero todo el cúmulo de explicaciones, de victimización y de ideas, si querés, del kirchnerismo, ¿cuánto del electorado captura? ¿Captura 30%, captura 33%, 35%? No alcanza para ganar una elección. O sea, necesitan o perder con ese número, o necesitan la parte ofendida que viene después de que gobernó otro, digamos. Es el proceso después de cambiemos. ¿Qué le querés decir? ¿Lo estás desafiando a Fernando Iglesias? Hacelo completamente. No, no. Te quedas a media hora, es como, ¿le vas a mojar la oreja a Fernando Iglesias? Dale, mojala, dale. Lo peleé un poco. Digo, el kirchnerismo tiene 35%. Eso no te gana una elección. Eso te deja en la puertita de ganar una elección. Ni una legislativa, ni una ejecutiva. Necesitas también del fracaso de otro signo político que refuerce esos sesgos de los que vos hablabas para poder conseguir la parte del electorado que está en el medio y que es Swinger, digamos, que siempre está cambiando. Sí y no. Sí y no. Porque ese fracaso se mide en términos de la microeconomía, de la economía del bolsillo. Desde el punto de vista macroeconómico, nosotros recibimos un país desastroso que iba derecho a una explosión y entregamos un país que tenía equilibrio en casi todos los niveles. Pero además, si uno lo analiza políticamente y es como cree históricamente, desde el 89 hasta ahora han pasado, déjame hacer la cuenta, son 32 años, el peronismo ha gobernado 26 y cuando ha gobernado 26 ha gobernado porque tenía el Ejecutivo y casi siempre, espera, déjame terminar, terminando las dos cámaras y manejando las dos cámaras y agarró la ola positiva después de la caída del muro de Berlín, la agarró Mene y la ola positiva del boom de la soja que la agarró Kirchner que fue el único momento que no fue bien porque después que se pasó eso se cayó. Cuando entregó la oposición, los que vos decís fracasamos de la Rúa y Macri, gobernamos 6 años, de 32, 6 años, las dos veces con la bomba de tiempo que le dejó Mene a la de la Rúa que no pudo manejar y se le cayó el gobierno y con la bomba de tiempo que nos dejó Cristina a nosotros, además de único gobierno en la historia, minoría en las dos cámaras, por lo tanto no se pudo hacer la reforma laboral, no se pudo hacer la reforma fiscal, había que darle plata a las provincias, había que tratar de mantener las cosas que no se prendiera fuego, entonces es complicado porque después de 4 años de remarla, de tener excelentes resultados en los 2 primeros años tuvimos los índices de pobreza, indigencia y desocupación mejores de los últimos 20 y pico de años desde el 91 que no se tenían, tuvimos una corrida, sí, tuvimos, pero después hubo un castigo que a mí me parece completamente injustificado y que yo espero que ese sector del medio reflexione acerca de cuáles son las condiciones reales, ¿le trajeron el asado o es el consumo de carne más bajo de la historia? Y esto no es solamente la pandemia. Gracias.